Buenos días y bienvenidos al PoloFest 2019 Mi viaje de cumpleaños, al rato les actualizo con un poco más de historias, lo prometo, intentaré Por fin me lo vas a cantar de verdad ¡Feliz cumpleaños a ti! Oigan, me tomé un tiempo de estar en mi festejo de cumpleaños solamente para contarles que creo que soy un niño demasiado afortunado Y que les agradezco por ser parte de mi vida a ustedes también Y a la gente que está conmigo ahorita Y que todo pasa por algo y les mando un beso y muchas gracias por estar Estamos en el Baby O y miren quién se está tomando selfies Hola Que no se podía perder el festejo También ahí está Frosty y Brindos ¡Por vida! ¡Por vida! ¡Por vida! ¡Por vida! Creo que soy el único que se ve destruido de este viaje, no entiendo por qué todos están tan frescos ¿Qué pasó? Pero aquí súper fresco, ahorita vamos a ir por una mascarilla de té verde y de hierbabuena ¿Dónde se apaga? ¿Dónde se apaga? Una botita de centramitrocín en el ojo o ya se andan... Pues muy entrados, muy entrados, te entra mi trozo Muchas gracias y pónganse limón en la puntita Oigan, voy llegando a mi casa apenas en la Ciudad de México Así de destruido como me ven Pero no saben qué bonito se siente llegar y tener aquí esto Muchas gracias Vean lo que me mandaron Muchísimas gracias Tengo los mejores fans del universo Ahorita voy a terminar de abrir todo Estoy muy feliz Y esta es la cara de una persona totalmente destruida después de un fin de semana de festejos ¿Cómo se debe señores? Regresando a la Ciudad de México, despertando temprano Siendo muy feliz con mis regalos de cumpleaños Y yéndome a trabajar Que también es un muy buen regalo de cumpleaños Porque vienen sorpresas para ustedes